Bueno, gracias Argentina Debate. Para nosotros, más allá de lo que aquí hoy se diga, los equipos del ausente Scioli, como así también los de Macri, los de Massa, preparan un verdadero ajuste contra el pueblo trabajador. Ese es el verdadero debate detrás de sus promesas de campaña. Desde hace años, con la dictadura, nos estatizaron la deuda. Después, con la hiperinflación de Alfonsín. Con Menem vinieron las privatizaciones y la hiperdesocupación. Con la alianza, rebajaron los salarios y las jubilaciones. Con Dualde, aplicaron la mega devaluación. El salario promedio real cayó desde el año 74 a la fecha un 40%. Eso es lo que quieren hacer, que el ajuste lo paguemos los trabajadores. Nosotros, desde el frente de izquierda, no hacemos promesas de ocasión para las elecciones. Planteamos un programa muy claro. El salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar. Tenemos que terminar con el impuesto al salario, con la precarización laboral y los despidos. Hay que lograr el 82% móvil para los jubilados. Una salida de fondo. Planteamos que es ajustar a los ajustadores. A los 4.000 terratenientes que son dueños de la mitad de las tierras de la Argentina y que fugan los recursos que así generan al exterior. Esas tierras tienen que ser nacionalizadas para que estén en función de los intereses de la gran mayoría popular. Hay que nacionalizar el gas, el petróleo y hay que acabar con la mega minería contaminante como lo hicimos en Mendoza. Con un impuesto progresivo a las grandes fortunas, podemos lograr satisfacer las necesidades de las 3 millones de familias que se encuentran en emergencia habitacional. El frente de izquierda es la única fuerza política que plantea que la crisis la paguen los capitalistas y que gobiernen los trabajadores.